En la primera parte del vídeo os voy a poner las cosas que vamos a necesitar. Yo tengo ahí hierbas para bendecir, las cartas que siempre las tengo encima de la mesa, azúcar para que la vida sea dulce y para que cuando tengamos problemas no resulten tan amargos. Miel que es dorada para la abundancia, para la alegría, para la suerte. Canela para que en el corazón de todos viva el afecto por nosotros. Tenemos tres recipientes donde voy a poner tres rosas, un poco de sal, unas velas y unas semillas para encenderlas en nombre de la madre y un papel donde hablo de lo que quiero para vosotros. La vela rosa que podéis ver ahí. Y ahora... Enciendo esta vela roja y al encenderla decreto para mi vida la salud y la abundancia de bienes, los afectos y los éxitos en todo lo que emprenda, tanto para mí como mi familia, mis hijos y para todos aquellos que vean este ritual o que lo hagan. Tengo aquí tres velas que he encendido para la madre tierra y también unas semillas con miel, con canela, con azúcar. Las semillas son para que las coman los hijos de la tierra, para los pájaros, los animalitos. La miel para pedirle, drogarle, que en nuestra vida haya riqueza y abundancia como el oro. O como las abejas a las que su trabajo le hunde y son capaces de mantener a su familia. La canela es para nuestros afectos que estén equilibrados y nos hagan ser felices. Y el azúcar para esos momentos malos que podamos entre todos salir de ellos y endulzarnos un poquito la vida con el afecto, con el cariño y con la tranquilidad económica. Os presento las tres rosas en las que también he puesto en el agua unas gotas de miel, un poquito de azúcar y unos palitos de canela. En cada una de ellas las he puesto y las voy a dejar hasta que las rosas empiecen a secarse. Cuando empiecen a secarse, lo cogeré todo y lo llevaré con las semillas a un sitio donde pueda beneficiar a la madre tierra. Le sirva de compo, le sirva de comida a sus animales. Después de esto, vamos a hacer lo que es cortar el agua con un poco de reiki sanador. Utilizo el chukurei porque para mí es un símbolo de mucha fuerza. Corto el agua con el chukurei por vuestra salud. Corto el agua con el chukurei por vuestros bienes. Corto el agua con el chukurei por vuestra alegría y vuestros afectos. Que todo lo malo quede fuera. De ese modo, terminamos esta parte del ritual. Y ahora, para terminar, echamos un vistazo. Como podéis ver, el agua, el romero y otras hierbas, la miel, el azúcar, la vela rosa encendida, las tres rosas, mi talismán con las tres hojas. Un talismán que si queréis lo podéis encontrar en mi página web o me lo podéis pedir a través de Facebook. Y las tres velitas encendidas con las semillas que dedico a la madre tierra. Vamos a hacer la oración final que hace que atraiga sobre nosotros la alegría y la fuerza. Eso quiero que lo repitáis conmigo. Si no podéis aprenderlo en un momento, lo tendréis escrito en el canal YouTube debajo de este vídeo cuando yo lo tenga subido. Recordad que cuando decís eso, estáis haciendo un favor a vosotras mismas. Yo creo y el potencial creativo de la abundancia. Y por eso, ahora, realizo esta oración que es una saltación de la feminidad y de la fuerza de la mujer, sin ir en contra de nadie. Dentro de mí yace una extraordinaria mujer. Dentro de vosotros yace una extraordinaria mujer. Dentro de ti, que me escuchas, nace una extraordinaria mujer. Y por eso, yo me comprometo a que mi luz expanda por el mundo. Yo creo en la fuente de mi poder. Creo que mi sabiduría está en el centro de mi ser. Y me comprometo a actuar desde el centro de mi ser, que es un lugar de fortaleza. Yo creo que poseo pasión y potencial. Yo creo que poseo fuerza creativa y abundancia. Y me corresponde triunfar. Y por eso, expresaré estos dones. Yo creo que ha llegado el momento de dejar ir viejas ideas caducas y actitudes insanas. Basta ya de quejas. Me comprometo a reexaminar lo que me han dicho sobre la belleza. Lo que me han dicho sobre lo adecuado. Y a descartar todo aquello que me haga daño o que insulte mi alma. Yo creo que los pensamientos y palabras negativas comprometen mi bienestar. Y por tanto, me comprometo a pensar y hablar en positivo cada día de mi vida. Sobre mí misma también. Y sobre los demás. Yo creo en la relación de mi bienestar y el bienestar del planeta. Por eso me comprometo a asumir conscientemente mi vida. Y a tomar toda la vida como sagrado y divina. Yo creo en la responsabilidad para con mi cuerpo. Y para con mi espíritu. Creo que me debo respeto, cariño y compasión. Creo que debo equilibrar mi vida. Dedicarme tiempo. Y expresar totalmente, tanto en el terreno emocional, físico como espiritual, todo mi potencial. Yo creo que disfrutar de la vida, gozar de los placeres, sentirse bien con una misma, encontrar la risa, es parte esencial de la vida. Y voy a quitar de mi vida cualquier obstáculo que me impida disfrutar y crear una vida llena de belleza y de goce. Yo creo que vosotros y yo, y cualquier mujer que se ama a sí misma, es una fuerza atractiva, poderosa, apasionada. Y hoy, por mi parte, me comprometo en adelante a cuidarme, dedicarme tiempo, respetar mi espacio, cuidar de la madre tierra que me da cobijo, ser libre y responsable de mí misma. Y enseñar a los demás, a mis hijas, a mis nietas o a mi entorno, a serlo. Y con eso me despido de vosotros y os mando todas mis bendiciones. Bendita seais. Feliz Día de la Madre.